Recientemente estuvo aquí en la ciudad una comisión de la Secretaría de Educación para checar el estatus de cada uno de los casos. Hay muchos casos en Nuevo Laredo y son de diferente índole. Repito, son adeudos de escuelas de tiempo completo, son adeudos de pagos atrasados, son adeudos de interinatos, etcétera, etcétera. Entonces cada caso es diferente. Esta comisión vino aquí al Centro Regional de Desarrollo Educativo y estuvo atendiendo a los compañeros maestros, les dieron un folio, pues estuvieron checando el avance, el estatus que tenía cada caso y bueno, pues se llevaron la documentación y dejaron la promesa de que pronto se va a solucionar esta situación. Ojalá y que así sea para que los compañeros maestros tengan también ya su pago y no estén sufriendo esa situación. Muchos compañeros son de fuera, tenemos ahorita muchos compañeros que vienen de otros municipios y que bueno, pues tienen problemas con sus pagos y pues es difícil para ellos estar aquí en la ciudad. Mi zona escolar, como es una zona escolar muy chica, pues tenemos cuatro o cinco casos, pero así se repite en cada una de las zonas. Y repito, bueno, pues ya hay la promesa de la Secretaría de, a través de ese sistema de las comisiones mixtas de apoyo y resolución, pues tratar de sacar adelante cada uno de los casos. Ojalá y que así sea, repito, para bien de los compañeros maestros.